para hablar de este tema. Buenas noches Don Hugo, ¿cómo está usted? Muy buenas, un verdadero placer. Don Hugo, quería preguntarle por esta aseveración de Donald Trump que dice que en tan solo 24 horas él sería capaz de acabar con la guerra en Ucrania. ¿En qué se basa esta afirmación? Bueno, primero que nada que creo que como una proposición exclusivamente perteneciente al marco de lo teórico, ¿quién no quisiera que la guerra de Ucrania pudiera terminarse en 24 horas? Hombre, desde la perspectiva humanitaria sería un camino soñado. El presidente Trump hace una serie de aseveraciones que creo tienen mucho que ver con cómo se va calentando el ambiente con rumbo a las primarias. Habla de una situación desde el punto de vista de una especie de as bajo la manga que él tendría y que se reserva y no desea ser público y resalta que tiene una muy buena relación con el señor Vladimir Putin. Vuelvo a reiterar, creo que esto tiene mucho más que ver con la situación de las primarias con medidas que están siendo en este momento, que están haciendo hechas públicas. Un ejemplo es el anuncio del gobernador de California, el señor Newsom, de controlar los precios de los hidrocarburos, sobre todo de la gasolina, en ese estado como una forma de proteger al consumidor. Hacen al ambiente político electoral de los Estados Unidos más que a un potencial final hipotético del conflicto en Ucrania. Don Hugo, voy a darle una vuelta a la pregunta para ver si avanzamos con esto de Trump. ¿Puede ser que Donald Trump se refiriera, cuando dice que pararía la guerra en 24 horas, a los intereses explícitos del Partido Demócrata en esa guerra? Por ejemplo, los intereses de la familia Biden en Ucrania, o los intereses de un señor que se llama Soros, que le ayuda mucho en su campaña en Ucrania. Ucrania tiene un sinfín de problemas. No vamos a descubrir hoy en día el grado de altísima corrupción que se tenía al más alto nivel del gobierno y de la élite económico-financiera en ese país. No vamos a descubrir hoy día el nombre de Burisma y la relación que tenía con esta empresa, el hijo del presidente de los Estados Unidos. Pero hay otro lado de esta conversación que tiene que ver con principios esenciales del derecho internacional público, integridad territorial, que tienen que ver con elecciones que se hicieron muy malas en el seno de la propia Unión Europea, las opciones que hizo la señora Merkel debilitando y mucho a Alemania y a la ecuación de seguridad por energía que significó Nord Stream. Creo que son muchos factores de los cuales el señor Trump, hay que reconocérselo, cuando estaba en la presidencia fue muy duro al reprocharle estas actitudes, sobre todo a la Alemania de Merkel y Schultz, pero que no sé hasta dónde tendrían una posibilidad objetiva de un fin del conflicto en tan corto plazo. Que si creo es posible que una administración más firme pudiera poner a Rusia en una posición que la obligara a un acortamiento del conflicto, es factible, pero aún sigue perteneciendo al rubro de lo hipotético. Don Hugo, teniendo aquí voy a aprovechar para leerle la siguiente noticia y que nos diga su opinión. Dice lo siguiente, Trump reacciona a las investigaciones en su contra y dice que es una nueva forma de hacer trampas en las elecciones. El expresidente de los Estados Unidos ha considerado que las recientes acusaciones en su contra son una nueva forma de hacer trampas en las elecciones, según ha declarado en una entrevista en Fox News. El exmandatario, que está siendo investigado por presuntamente sobornar al artista Bruno Storny Daniels, alertó de que su detención sería inminente e incluso fijó su posible arresto para el pasado martes, algo que finalmente no ocurrió. ¿Puede ser que tenga razón Donald Trump que estén utilizando un caso judicial cogido con alambres para que no se vuelva a presentar como presidente de los Estados Unidos y para que sea ya el fin político de él? Vea, desgraciadamente, y en esto hay que ser absolutamente equilibrado, los antecedentes le dan un grado de razón al expresidente Trump. El dossier Mueller que terminó exonerando a Donald Trump, esto hay que decirlo claramente porque esto no es una posición partidaria, es un reporte oficial del más alto organismo de investigación del gobierno federal de los Estados Unidos avalado por el Congreso, estableció que el dossier Steele, que las acusaciones de las orgías en Moscú, que el tema de la cuestión de la interferencia directa en el tema de las elecciones, había que por lo menos haberlo tomado de una forma más responsable y no proceder al empleo arbitrario del sistema de justicia norteamericano. En ese lado yo creo que hay que darle la derecha al presidente Trump, que vuelvo a repetir, hace un uso, creo yo, brillante a partir de su equipo de campaña de esto como un factor frente a unas primarias a donde figuras como el gobernador de la Florida, el señor DeSantis, se están presentando como adversarios serios y a considerar. Señor, ya una última noticia que quiero que comente y que dice lo siguiente, dice ¿Tiene DeSantis un plan B frente a Trump para las elecciones de los Estados Unidos? Le hago esa pregunta a usted, ¿cree que DeSantis puede ser el hombre fuerte que derroque en el partido republicano a Donald Trump o DeSantis con un tral potente se echaría a un lado? Vea, yo pienso que el gobernador DeSantis tiene ambiciones muy claras con respecto a la nominación presidencial. Por el otro lado, tiene un grado de popularidad dentro del Estado que haría su reelección casi una situación cantada. El tema hoy pasa por hacia dónde va a ir la campaña. Las encuestas parecen revelar que en lo que se llama el head to head, la composición de uno contra uno, DeSantis tiene mejores posibilidades de derrotar a una eventual candidatura del presidente Biden. Aquí vale la pena hacer una nota a pie de página. Dentro del Partido Demócrata aún hay voces como la que propugnan y proponen al señor Newsom como una alternativa que dicen que frente a los muy bajos números de popularidad del presidente debería optarse por una nueva candidatura. Todo esto irá decantándose conforme avancen las primarias, pero vuelvo a reiterar. Trump tiene hoy como su principal factor de preocupación y de enfoque el cómo poder prevalecer y por lo menos debilitar una eventual y yo creo muy posible candidatura del señor DeSantis que en mi estimación lanzará y oficializará esta candidatura en breve tiempo. Pues don Hugo Bacha, muchísimas gracias por haber estado aquí en este programa de América Directo. Un fuerte abrazo. Un verdadero placer a sus órdenes.